Música Bueno y ahora voy a seguir cantando un poquito por Soleán Vamos allá Música Dale Diego Vamos allá Diego Gracias Música 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 Con intención de agarrarme y a la mitad del camino se abre a la tierra y te traje la mitad del camino se abre a la tierra y te traje que te quiero y no la niego y no la niego y no la niego armame peza por tu molina hacia mi llena de irte con los y yo pero me peza por tu molina hacia mi llena de irte y 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